Compañeros que nos hemos venido hasta una zona bastante baja, aquí en el sector Medina, donde muy pocas personas vienen, porque aquí huele a pipí, huele a pupú, es la zona donde pasan lo que la gente conoce a veces como pachangueritos, pero aquí ellos también son una fuente de trabajo y les voy a mostrar. Ellos se encargan de recolectar todo lo que son las botellas, las latas y nos están mencionando que ahorita están pasando una situación bien difícil, porque con este tema del frío a ellos se les complica. En otras ocasiones incluso se han reportado personas muertas, pero en este momento todavía no. Amigo, ¿cómo está siendo para ustedes pasar en la calle con estos fríos? A ver. Ahí tomando guadro, muchacha. ¿Para poder calentar un poquito? Sí, para poder calentar, sí. ¿Y no les han traído algún abrigo por aquí o consiguen alguna cobijita ustedes? No, muchacha, para nada. ¿Les toca así como anda usted, así le toca? Sí. ¿Embojotarse ahí? Sí, así muchacha, sí. Bueno, muchas gracias. Voy a platicar por aquí. Tienen que dejar aquí a diario, se asoman varias personas o centros de beneficiencia, así que les traen comida, ropa. ¿Para tratar de apaciguar un poco? Así es, sí. Ahora, algo interesante que me encuentro por aquí. Voy a pasar, voy a pasar por aquí. Mire, mire que aquí es el centro. ¿Qué tal, amigo? ¿Y usted cómo está con estos días de frío? ¿Cómo lo están pasando aquí? Pasándolas también ahí, que doble camisa tengo que andar. ¿Y esta ropita dónde la consiguen? ¿Se van a los agachones aquí en los alrededores? Ahí le doy a los agachones. ¿O quien tiene buen corazón y le da? No, con lo que hace uno, vende, compra, están a tres pesos, a cinco, un pantalón, ahí más o menos, para, ¿cómo llama?, para pasarla. ¿Y cuánto hace a diario usted? Todo dependiendo ahorita, porque como, ahorita, como estaba diciendo él, está bien. ¿Está mala la venta y compra de productos? Sí, ojalá, como dice él, que ya de enero para adelante, a febrero, haya un aumento. ¿Usted hace cuánto anda aquí en la calle, caballero? Yo ando ya como unos, de cuatro o cinco meses. ¿Cuatro o cinco meses? O sea, es nuevo de andar en esto. ¿Qué pasó? ¿Recayó? Sí, yo soy pintor y... ¿Se cayó? Se caí, vaya. Bueno, espero que Dios me lo pueda sacar aquí. Don Luis, voy a finalizar. De ellos, hay personas que son preparadas, bastante. Don Luis, una pregunta, y es muy interesante lo que usted mencionaba, muchos de ellos son preparados, pero me mencionaba usted que ahorita lo que es, la venta de todo este producto está parado. O sea, la empresa que se encarga aquí en San Pedro Sula de comprarle este producto, no lo está haciendo debido a todos los conflictos que hay. Así es, y esperamos que ya en, como le digo, ya en enero, uno a mediados de enero, o principios de febrero, ya esto cambie, mejore. Así es, muchas gracias. Bueno, parte de la realidad que se vive aquí en la ciudad de San Pedro Sula, esta es otra cara también, y que es noticia, obviamente. Imágenes del Toro Mejiba, retorno con ustedes hasta los estudios. Muchas gracias.